¡Hola! Soy Julie y... ¡Takashi! Hoy estamos en un restaurante muy especial donde puedes hacer tus propios Takoyaki, Okonomiyaki y Bonjayaki ¿Qué es lo que hago? ¿Sabes lo que hago es Takoyaki? Takashi les va a enseñar como hacer lo de Takoyaki Vean Ok Muchas gracias Es muy firme Ahora colocamos todo ese Takoyaki para que no se pegue Ahora tenemos aquí la masa ¿No? Primero, primero, una comodidad ¿Por qué? Sí, entonces. ¡Suscríbete todo mío! ¡Los amados! ¡¿Los amados! ¿Qué es esto? Me preocupa, ¿qué es lo que se hace? Me preocupa, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es eso? No puedo, no puedo. No puedo. No puedo. Es mejor que se le da. Pero si no me gusta. ¡Qué miedo! ¿Qué miedo? Es un tono de pesas. ¡Me da. ¡No puedo. En la boca está. ¡Me da. ¡No puedo. Ya no veo. Oigan, acabo de dar cuenta que empezamos a cocinar y hacer todo este desastre. pero ni siquiera les dijimos en dónde estamos. Estamos en un restaurante que se llama Gindako Tepan Dojo. Gindako es un restaurante que usualmente nada más vende takoyaki. Con un restaurante va jibun no takoyaki mo tsukureru. Simu jibun de tsukureru. Takoyaki. Okonomiyaki. Yakiniku. Tepan menu. Seguramente en muchas partes de Japón hay. Así que si vienen a visitar pueden buscarlo en Google Maps e ir a divertirse mientras cocinan. Ya va a estar listo nuestro takoyaki entonces empecemos a darle vuelta. Turn. Oh, da el jogo. No, 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 no. Oh, y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno, lo que más importante es es... Es decir... 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 Por cierto, la razón por la que no me puse pupilentos el día de hoy es que me daba miedo que mis pupilentos se derritieran porque está muy caliente aquí. Es decir... Es decir... Es decir... que me ponga, ¿pa�itos? Qué bien, ¿pues qué? Es decir... Tampoco cuates... Kira, no man SAPu, hö, la verdiendo todo. Ya se terminaron de cocinar nuestros takoyakis, entonces vamos a comer. vamos a poner los toppings a nuestros takoyakis, primero va Takachi, salsa, salsa? vamos a comer, ya está. ya está, ya está, ya está. ¡Umúúú. ¡Ummm, caballera de pescado! みんな, caballera de pescado. aonori. grab위 y laeta. vamos a comer. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que estoy usando? ¿No? ¿Qué es lo que estoy usando? Cuando estará listo el Oconomiyaki nunca lo sabremos. ¿Qué es lo que soy? ¡Suscríbete! 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 Sí, sí, sí. OKSausos su nunca. Él o encoWork ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya llegó el momento de nuestro último platillo del día, que es el monjayaki. Esta es la masa para hacer el monjayaki. Las personas de aquí en Japón dicen que parece vómito. Yucu y Uareterio, ¿verdad? Todos pensaban, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? ¿Más? ¿Nos de los ingredientes? ¿Puedes probar el monjayaki. ¿Puedes probar el agua? ¿Dónde? La leche se ve todo el cebo en tomándolo. ¡Vamos a poner en peso! ¡Vamos aりar a los bolos. Y nos vamos a dar algo en nevelo. Entonces se va a ampliar el agua y se va a crear el agua. ¿Puedes hacer todo? ¿Puedes hacer todo? ¿Puedes hacer todo? ¡Gracias! 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 Por favor, déjennos en los comentarios que les parecieron las comidas que probamos el día de hoy ¿Son algo que se ve apatitoso para ustedes y quieren probarlo si vienen a Japón? Comenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vean! Así es como se tuesta el monja yaki Esto es lo rico si se tuesta Que se tuesta así Así que no se asusten Si se pone así medio quemado Así es como se come ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, eso fue todo por este video Si les gustan este tipo de videos en los que los llevamos a diferentes restaurantes en Japón y les mostramos diferente comida japonesa Por favor, no olviden dejarlo en los comentarios para motivarnos e ir a más lugares a grabar este tipo de video No olviden darle like a este video y suscribirse al canal para formar parte de la familia de Staphies Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! Adiós 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 Adiós